Hoy presentamos La Ciguapa, capítulo 1 Yo no veo el wiki Ni veo tampoco la venezolana que pedí Yo soy una figura pública Ya yo veo que esta entrevista se va a acabar rápido HDP, dándote tranquila Que nosotras por fin vamos a ser suficientes famosas Pa' apoderarnos las mujeres que nosotras que lema Señores, van a empezar con la historia, sí o no? Hasta que no me traigan las mujeres, yo no voy a hablar Yo te voy a contarlo como empezando tú Sí, pero no diga la parte en que me oriné en la cama Bueno, todo empezando un día Que HDP y yo estando haciendo ejercicio En el nuevo parque que hizo el ayuntamiento Ay, espérate, que se me encogió un nervio Yo te dije que yo soy muy delicado para los ejercicios Dulcele aquelosa Un tigrele que siempre viviendo caminando a pie Y di que es delicado HDP, tú mirando este camina Eso como que da mierda Yo no entiendo por qué esto no lo está panda, eh Sí, es verdad Mira, por ejemplo, toda esta gente se han desaparecido Ay, Dios mío, tú viendo a HDP Unos ojos rojas Y mira pareciéndolos de cachapo Cuando se metiendo su plachado Tú estás loquísimo Vámonos para la casa ya Y que ojos rojos Oye a este Aló, abusador No, HDP no es que está brechando a su mujer Él no ha pasado por ahí hoy Sí, Carmelo Entonces, a tierra Lo están jalando a capítulos Porque se están perdiendo mucha gente aquí Mmm, muy prachado Tú no te has dado cuenta De que toda esa gente se están perdiendo Después de que hicieron el parque ese Ahora que usted lo menciona Es verdad, sí Es que ese monte es bueno Para uno desaparecer Y hacer par del de delicioso Usted sabe Ahorita, todos esos tipos que están perdidos Lo que hicieron fue que se fuen con mujeres Para allá y forman un barrio allá adentro ¿Usted se imagina? Muchacha Yo acabando de verle unas vainas larísimas No, Cocó Ese es HDP que está sudado Qué chistoso Cocó dice que vio unos ojos rojos En el monte Que hay por el parque nuevo Yo le dije que no siguiera bebiendo De esas patillas raras Uprachay, mi madre Yo no puedo creerle eso Espérate Oh, pero Yo nada más vi A Carmelo así Cuando el FBI vino Atrás de los chisperos Cocó, pero termina el cuento Y pelando Que ahora recordando Que la chino Me mandó a comprarle uno con Donna Pero con razón Tú no la has preñado Es que tú usas gorrito No, yo no usando eso Ella siempre comprando mucho de esa Cuando Durando Dos y tres días Desapareció por ahí Yo ni en agua decir Síganme diciendo Nah, Carmelo se fue así Sin decirnos nada Entonces decidimos Irnos a donde el abusador A buscar información Tierra Tengo el día entero Llamándolo Y para el calmo El genio no aparece Eso fue que se me liquidó Con doscientos mil pesos Que tenía mío Hmm Wow No lo había pensado No Es verdad Él pudo haberse liquidado Con más dinero de ahí Porque la ministra De los negocios míos Voy a revisar Y le tiro de nuevo Abusador Yo que linda No Coco La china esa noche No quiso amanecer conmigo Ella se fue con el sujeto No Abusador Lo que pasa es que Coco Dice que vio algo en el monte Ese que estaba por el parque nuevo Nosotros estábamos haciendo ejercicio por ahí Y Coco vio eso Sí Y pilas de hombres Se están desapareciendo por ahí Nosotras no somos chimosas Pero el chino entreteniendo Ah pero verdad que el genio estaba por ahí Y cuando me llamó Se cortó la llamada Oigan lo que hay Ay no Ya yo sé por dónde tú vienes Abusador Nosotros no vamos a ir para allá Le voy a dar cinco mil pesos cada uno Si me encuentran al genio Ok Por cinco mil pesos yo me enfrento a Tano Vámonos Coco No chino Yo no mangando cómplice eso Taylor Boslando eso por fabula Taylor Pero trajete a las mujeres Concho Usted sí es responsable Oye yo lo que estoy aquí ya Ustedes me dijeron que era una historia durísima Y todavía estoy esperando el terror Es que tú no estás imaginando lo que es pasando Cuando nosotras llegamos al parque Encontrando el pote del genio Atila en el pizza Mira Coco El pote del romo del genio Segurito que está muerto Ay Dios mía ¿Y cómo tú diciendo eso? ¿Por qué? Porque al genio quítale una mujer Y no su pote de romo Auxilio ayúdenme ¿Tú escuchaste? Hay una mujer en peligro Se jodió porque yo no voy a entrar para allá Pero hay que ayudándolo Y si esa mujer no está en peligro Y está buena No se puede perder esa carnito Además tú diciendo que entrando juntas Va ganándonos ese dinero Quitando del media Para no rompiendo la cabeza De uno trompa ¿Pero a quién? A ti Ah Era para salir de la duda Auxilio Socorro Me quieren violar Yo creo que es Rochi Oyendo Vamos salvándola Que de momento Está bueno Esa mujer Pero no viendo nada Ay Dios mío Aquí cualquier monstra No puede comer Este tiene mucha carne Con el, con el domain En Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Aquí en Polesco Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él y pásalo pa'lante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Porque en Silveria Animation siempre estamos alante Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante, tíralo pa'lante